Hola que tal genios del fútbol, como estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Abulonchos Empezamos la semanita, bueno, pues mirando un poco lo que salió ayer por la tarde y seguramente lo más destacable vamos a echar aquí un vistazo es cierto que estamos en el mes de agosto ya, pero creo que es interesante este Johan Cruyff momentos de icono que al final sí, estamos en el mes de agosto pero bueno, es la oportunidad para mucha gente de probar una carta que normalmente no tienes oportunidad de comprar con monedas, ¿no? entonces yo creo que esto pues es interesante además, comparado con otros iconos así gorditos que han salido a lo largo del año tampoco piden tantas plantillas, ¿vale? estamos hablando de 15 plantillas y bueno, esto según Foodbin que he estado mirando lo que sería comprar las medias para hacerte el SBC completo es 1.2 es 1.200.000 tampoco es mucho ¿sabéis lo que os digo? por lo menos por si alguien no ha podido este año probar a Cruyff o algún icono así gordito es una oportunidad de hecho, de plantillas así caras hay solamente 2.89 2.89, 2.88 además ahora mismo sabéis que las medias están muy bajas de precio ahora mismo la verdad que la situación es curiosa porque las medias altas están muy baratas y las medias bajitas los paneles de 83 incluso las cartas de 82 de 81 valen bastantes monedas están casi casi en el precio máximo de la temporada entonces, bueno como por suerte aquí no te piden casi ninguna plantilla de estas solamente hay una ¿no? esta de aquí 81 de media pero el resto es 84 85 pues el SBC vale muy barato este mismo SBC con estos requisitos en el mes de marzo o de abril a lo mejor habría valido 2.000.000 o 2.500.000 ¿vale? por eso digo que bueno que es una situación interesante que quien quiera probar una carta gordita como Johan Cruyff Momentos Dicono pues mira no está un poco muy caro y si yo lo que digo ya sabemos que es el mes de agosto pero no pasa nada bueno además de esto también y muy interesante tenemos por aquí a Argent Robben hombre yo creo que este habrá que intentar hacerlo de hecho lo voy a poner en favoritos este habrá que intentar hacerlo porque es Abueloncho 82 84 y 86 yo creo que ahora mismo que hablaremos del tema una de las mejores formas de conseguir medias como es lógico aparte de que hay player picks y también tengo preparados unos cuantos y ahora abriremos pero seguramente la mejor forma de conseguir medias es a través de la mejora esta de 10 por 85 estábamos aquí el otro día el sábado en directo estábamos comentando a ver si podía ser reciclable es decir lo que te sobre de abrir el sobre para reciclarlo en una nueva mejora de 10 por 85 y he estado echando cuentas a lo mejor sí que se puede más o menos ¿vale? no lo sé ahora hablamos de esto igualmente ¿vale? y luego bueno aparte de esto también por lo que digo el player pick este de 81 plus 4 jugadores ahora lo único malo genios lo único malo de hecho a mí me faltaban unos cuantos oro únicos para hacerme algunos player picks lo malo es que ahora mismo los oro únicos están muy caros están a 1800 monedas los oro únicos ¿por qué? porque también en la mejora de 10 por 85 te piden una plantilla de 11 oro únicos entonces claro eso ha hecho que pues la gente que tenía cartas en su club poco a poco se la hayan ido gastando ¿no? yo creo que también una de las mejores maneras ahora mismo de poder sacar presupuesto y seguir pillando cartas y tal es a través del draft lo que estuvimos comentando porque el draft entrar en un draft no vale nada ahora mismo ¿vale? por 5000 monedas os hacéis un sobre de estos de ficha del draft y es que en el draft por poco que te toque a los precios que están todas las cartas es que sacáis muchísimas monedas ¿vale? y esas monedas luego las podéis utilizar para comprar oro únicos o para comprar un if o para comprar lo que os haga falta lo único que pasa es que claro te obligarían a jugar muchos partidos en el draft a mí me va en el mes de agosto yo que sé cada uno que haga lo que quiera ¿no? pero yo creo que también pues en esta época del año bueno puedes jugar algún partidito pero en fin tampoco hay que volverse locos ¿no? así que eso genios por cierto antes de que se me pase el club del triángulo lo tendremos mañana martes ¿vale? en vez de esta noche el lunes lo haremos mañana martes porque yo al final no he jugado partidos de FUT Champions este fin de semana entonces bueno como tenemos ahí también lo del club del triángulo lo metemos mañana martes por aquí por el canal ¿vale? digo esto un poco en relación a lo de que es el mes de agosto y que bueno tampoco no sé que está bien y tal pero que las cartas como Cruyff y el tema pues esto habría molado en el mes de abril pero ahora en agosto pues ya como queda un poco igual ¿no? igualmente vamos a mirar esto también por aquí y tenemos que esto también es interesante aquí en hitos además de tener a a dama y a tal tenemos también esto de aquí que es muy interesante lo que pasa que las recompensas no me han gustado dice recuerdos del pasado de FUTIS esto está muy bien porque te obligan a marcar goles bueno aquí por ejemplo marcas y goles con promesas y te dan de recompensa o sea promesas es un ones to watch ¿vale? las primeras cartas del año 6 goles con ones to watch y te dan un hurricane de rompeservers cedido con ese rompeservers marca 12 goles con rompeservers y te dan un road to the final que es sala con el road to the final te dan el record de mape etc pero claro todas las cartas genios son cedidas esto me parece una guarrada esto me parece una guarrada porque fíjate por ejemplo aquí han sacado Marco Ruiz de FUTVERDI que es el que nosotros nos hicimos también este SBC esto fue un SBC costó como medio millón en su momento aquí te dan un tots de Lewandowski pero me refiero aquí te dan una cuña pero claro no te digo que todos porque soy consciente de que aquí hay cartas que valen muchas monedas ¿vale? no te van a regalar un toti de cristiano eso lo sabemos perfectamente pero hombre alguna cartita por ejemplo este Mertens pues podrían haber regalado la carta completa a todo el mundo digo yo no sé luego lo que sigue es interesante es que la recompensa de grupo es un sobre ultimate pero total ¿qué te va a tocar? ¿qué te van a tocar? dos paneles de 84 no sé me parecen cortas las recompensas para todo lo que piden aquí yo en vez de cartas cedidas habría puesto no todas pero algunas que te las hubieran regalado tal cual ¿vale? así que bueno genios vamos ya al tema vamos a los player picks tenemos también algún sobre entre ellos una mejora esta es de 10x85 y a lo mejor reciclamos y hacemos otra ya según nos venga el tema ahora ya ahora ya lo iremos pensando bueno a ver player picks tenemos 6 no me echo más porque también necesitamos los oro únicos como os decía para una de las plantillas del 10x85 estos player picks durante todo el año han sido buenos lo que pasa es que son caros ahora mismo el precio son solamente 7 oro únicos pero el precio que están los oro únicos te sale por 15.000 monedas un player pick de estos 15.000 monedas que a lo mejor es lo que te vale un caminante o sea todo lo que no sea caminante ahora mismo aquí todo lo que no sea caminante estás palmando monedas bueno genios a ver que tal vienen los ratios vamos allá bueno Shesny de 87 mira en este en concreto no perdemos monedas bueno es que es increíble el precio que está en las medias es que es increíble este o sea un caminante de 87 vale justo fíjate 14.500 vale justo lo que te sale el player pick entonces claro esto ahora mismo a ver los player picks los hacemos por si te toca una carta de estas del equipo 2 de footies es la única razón por la que tiene sentido hacerse player picks por sacar medias no más vale que te las compres vale genios vamos allá bonucci de 85 me lo voy a quedar me lo voy a quedar creo y reciclamos ahora en otra cosita vale vamos a por otro me podría quedar me podría quedar el if me podría quedar el if para una de las plantillas para la de 82 plus esta para la plantilla 82 de la mejora de 85 por 10 bueno genios hay que decir la verdad es que no sé si por el hecho de que están de que están tan baratas las medias pero los ratios están siendo buenos de momento todas las cartas merecen la pena digo a nivel de valor de club uy que bonito look show de 89 hostia este para el club del triángulo nos habría venido estupendo esta es una de las cartas que tenía en mente para el club del triángulo este look show que es bastante meta además parece para jugar ahí con 5 atrás cuánto vale look show nada no vale nada es que vale 40k es que está todo en el suelo pero este es bueno este es bueno este es buena carta este es muy buena carta bueno genios vienen muy bien los ratios de estos player picks todo ha merecido la pena todo tiene valor veis porque fíjate ah pero el if este mira no vale nada pensaba que valdría algo más el if ya no están extintos entonces en el momento que han salido player picks y empiezan a salir if en player picks bajan los precios pues bueno muy bien realmente muy bien esto ha estado estupendo aquí prácticamente con todo lo que nos ha tocado tenemos ya casi casi para la plantilla de 85 del 85 por 10 damos un momentito que vamos a reciclar a este Bonucci vale genios pues reciclamos a Bonucci vamos a aprovechar para hacer una de las plantillas otra vez del 85 por 10 y así ahora abrimos otro bueno aquí realmente bueno va a haber cosas que no vamos a abrir esto si lo voy a abrir por ejemplo esto ya pues para hacer un poquito de restock ¿no? pero vamos básicamente esto ahora mismo tampoco uy caminante aquí en un oro ¿qué es esto? ¿quién es? italiano defensa Chiellini tiene que ser bueno un sobre de jugadores oro cuando hay tantas cartas especiales en sobres y esto ya lo demostramos el año pasado cuando hay tanta carta especial en sobres las posibilidades de que te salga algo bueno son mucho mayores incluso en cartas oro únicas ¿por qué? porque como los ratios van en función del valor en sobres de las cartas el valor en monedas pues ojalá las posibilidades son mucho mayores vamos a abrir aquí también el sobre estero premium o sea en un sobre que normalmente es pequeñito pues hay como más opciones de que te pueda tocar alguna cosilla que es un poco lo mismo que ha ocurrido en los player picks también nos han tocado cositas ahí que teóricamente tampoco era o sea tampoco era tan fácil que no salieran tantos tantas medias ¿no? que han salido muy buenas medias realmente esto lo vamos a saltar si bueno esto para hacer un poquito de restock como decimos esto tampoco tiene mira velarabio 82 esa carta no sirve perfectamente para algún para algún SBC así que vamos a abrir ahora la mejora esta de 10 por 85 nos tocarán medias ojalá que nos toque alguna cartita buena sobre todo el sueño sería Neymar hombre el sueño sería Ney Ney que no nos toca nada reciclamos en otra mejora de 10 por 85 ¿vale? y haciendo este proceso por ejemplo también sería una muy buena forma de sacarte medias para un SBC como el de Cruyff sería también una de las formas de conseguirlo ¿vale? bueno de todas maneras antes de esto vamos a abrir aquí los promocionales primero un sobre de 25.000 y luego ese de mega estrella única que me parece un poco atraco el sobre pero bueno ¡uy! caminante aquí ¿puede ser caminante falso? sí va a ser caminante falso Brozovich lástima genios hombre las medias 84 valen moneditas pero tendría que haber algo más no vale monedas pero no tantas lo que más subido está de precio ahora mismo en proporción a como han estado durante el año son 81 82 y 83 esas tres medias que los 82 valen 3K genios cualquier carta 82 vale 3.000 monedas bueno vamos a este a ver si nos toca aquí alguna cartita especial vamos allá trailers esto es un touch vamos a ver quién es inglés MCD quién es este Hughes este ya esto es una estafa este ya nos tocó el otro día creo que nos tocó exactamente esta misma carta el sábado en directo en este mismo sobre si no me equivoco lamentable completamente claro aquí hay alguna cosita más por ejemplo estas medias 83 valen monedillas vale pero claro es que el sobre vale 95.000 monedas no nos lo pagamos ni de broma no así que bueno vamos a abrir el 10 por 85 vamos allá genios recordad de mañana club del triángulo vamos a ver qué ocurre allí vamos trailers esto qué es va a ser un touch no sé vamos a ver la banderita brasileiro MCO no me lo creo hay genios que he visto animar no puede ser que hijos de puta batards no me lo creo este cesiña que sepáis que lo tienen ahora mismo metido en sobres para que a la gente le pase lo mismo que nos acaba de pasar a nosotros no hombre no cómo puede ser cómo puede ser esto vamos hombre encima 4.85 es otra vez Bonucci qué es esto este mario hermoso puede puede ser interesante el del foot verde que tenía 5 y 3 sí nada pero tampoco no ha sido muy buen sobre porque tenemos un 91 pero el resto tampoco son medias tan altas este sobre ha sido derrota pero podría haber sido Ney Ney qué lastima genios vamos a hacer otra mejora 10 por 85 que me he calentado ahí con ese cesiña hijo de la gran puta bueno genios pues completamos otra de verdad todavía no me he recuperado de los de cesiña eh la madre que lo parió genios bueno la madre que lo parió cesiña no tiene ninguna culpa la culpa la tiene Electronic Bad Arts que insisto específicamente han puesto esa carta en sobres en esta tanda 2 para que ocurra lo que nos acaba de ocurrir brasileño MCO y al barro es increíble es increíble menudo saca cuartos están hechos entonces la gente se pica y dice voy a hacer otro voy a hacer otro bueno lamentable eh si hemos reciclado por aquí otra vez a Bonucci vamos a abrir este sobrecito que antes nos ha dado aquí Lini y ahora vamos ya con mira panelitos insisto ves estos sobres normalmente durante el año no te dan nada y ahora te dan aquí te dan cosillas estos sobres un pago ahí de 83 pues bueno es bueno es que tenemos aquí para abrir nada aquí vamos a abrir ya el 10 por 85 si y ya nos vamos a despedir como vuelve a ser brasileño genios nos caemos de la silla suerte a todos desde casa eh vamos allá vamos genios que malditos cerdos otro touch ¿no? estos touch también vamos a ver francés medio derecha Alessandrini buena carta pero ya lo tenemos si nos tocó aquí el sábado nos tocó en uno de los que nos hicimos buena cartita hombre Alessandrini ¿alguien más? buenas medias bueno en cuncu interesante dos ifs pero poquitas medias eh si nos salieron mejores medias el sábado el sábado nos salieron mejores medias tendré que hacerme alguno de estos para el club del triángulo eh que de todas maneras aquí hombre hay cartitas aquí te toca un en cuncun zambia son cartitas que se pueden aprovechar perfectamente eh y bueno pues ya estos dos ya los reciclaré a lo mejor estos ya los reciclo creo yo en una plantilla de roben para ir haciéndonos a roben roben va a ser muy fácil de hacer con este método y realmente genios de todas maneras quiero decir aunque es un poco pesado hacerte el sbc de estar ahí dándole vueltas y tal pero realmente es que con lo que te toca y con lo que te sobra te haces la plantilla de 85 metiendo una media 86 o algo así que también tienes duplicado te haces la plantilla de 82 y a lo mejor por 30-40k te haces otra vez el mismo sbc de 10x85 por 30-40k y al final hombre te van tocando cartas que son aprovechables así que es interesante es el proceso este que ya estuvimos explicando y que no tiene no tiene mala pinta por lo menos para entretenernos así que bueno genios lo vamos a dejar aquí espero que hayas pasado un buen ratito lo de Neymar no me ha gustado nada no me ha gustado nada la bromita de Bad Arch pero bueno esto es así venimos aquí al casino de Ultimate Team a jugar un poco y en fin eso es lo que ha ocurrido así que nada lo dejamos aquí mañana nos vemos como digo con el Club del Triángulo por aquí por el canal vale a cuidaros un abrazo cuidaos hasta luego un abrazo